Platicarte, una mujer se lanza de un camión en movimiento y pierde la vida en Lerdo, Durango. Alrededor de las 21.55 minutos horas de este jueves, una mujer viajaba a bordo de un camión de pasajeros que había salido de Viesca con dirección a Nazareno. Según testigos de los hechos, presuntamente había discutido con su pareja sentimental, por lo cual ella decidió lanzarse de este camión en movimiento. En las cercanías de la comunidad La Trinidad, pasajeros de la unidad dieron aviso a las autoridades por medio del sistema estatal 911. Hasta el lugar acudió la ambulancia de la Cruz Roja. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarla a un hospital más cercano, ya que la mujer presentaba múltiples golpes. Durante el camino al nosocomio, paramédicos intentaron de todo, pero al llegar a Nazareno, la mujer falleció, por lo cual los socorristas dieron aviso a las autoridades ministeriales de la Vicefiscalía General de Durango. El personal de servicio periciales se trasladó hasta Nazareno para iniciar con las investigaciones pertinentes y ordenar que el cuerpo fuera enviado a las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense. El cuerpo fue practicado la necropsia de rigor. Laura Obsisa quedó en calidades conocidas. Se espera que sus familiares la identifiquen judicialmente en las próximas horas. También se quedó sin energía eléctrica en el Hospital General de Torreón, derivada de una falla eléctrica registrada en la zona. Alrededor de las 0 horas con 40 minutos de este viernes, el Hospital General de Torreón se quedó sin energía eléctrica por al menos de 10 minutos. La falla de conexión eléctrica fue en todo el sector, lo que provocó asombro entre los familiares de los pacientes. Hasta gritos se pudieron escuchar hasta el exterior del nosocomio cuando se fue la luz. Rápidamente, personal de mantenimiento salió de las instalaciones para verificar lo sucedido, mientras otra cuadrilla iniciaba con las maniobras para prender la planta de luz, ya que las áreas más críticas como cirugías, laboratorios, banco de sangre y emergencias tuvieron para que tuvieran luz, ya que el inmueble se quedó en absoluta oscuridad. Desde las afueras del hospital se pudo captar cómo familiares de pacientes, médicos y enfermeros prendían la lámpara de su celular para poder alumbrar y dar confort a los enfermos. Según testigos del interior, médicos se movilizaron a las áreas en donde pacientes necesitaban de aparatos electrónicos para poder respirar o algún otro tratamiento para que el paciente estuviera tranquilo y no se complicara su estado de salud. Después de 10 minutos regresó la luz al nosocomio. Cabe destacar que personas que han estado en este mismo sitio mencionaron que es la tercera vez que sucede durante esta semana. Esta es la información que se generó durante esta madrugada de viernes y noche de jueves. Regreso contigo al estudio, Ángel. Desafortunado lo que nos cuentas de la mujer que se quitó la vida en un autobús en Nazareno y también este lamentable hecho de la pérdida de energía eléctrica en el Hospital General de Torreón.